Desarrollo económico, infraestructura, turismo, agricultura y medio ambiente fueron los ejes principales del primer informe temático regional sobre el estado progresista que rindió el gobernador del estado de México, Herubiela Vila Villegas. En el Centro Cultural Mexiquense dijo que la entidad ocupa el primer lugar en la producción industrial y manufacturera a nivel nacional. Somos el estado que más empresas y negocios se asientan en nuestra entidad. De cada 100 que hay en el país, 12 son del estado de México. Esto se debe a que el estado de México es una tierra fértil para hacer negocios. Y además que tenemos ventajas competitivas, nuestra ubicación geográfica que es fundamental, tenemos la mayor red carretera al servicio de la población y también al servicio del sector productivo. Y también nuestro marco legal nos ha permitido dar las facilidades y generar un clima de negocios ideal para los empresarios. Al exponer las acciones realizadas en su segundo año de gobierno, Ávila Villegas destacó los proyectos de la autopista Sirvo de la Nación en Ecatepec y el Mexipuerto Cuatro Caminos en Naucalpan, además de la inversión de 40 mil millones de pesos por parte de la iniciativa privada, con lo que la entidad posiciona su economía. Los mexiquenses trabajamos juntos para continuar posicionando a nuestra economía como una de las más importantes a nivel nacional en la producción industrial y también en la producción agropecuaria, así como de sectores estratégicos, como el turismo y de servicios. Este es el primero de los tres informes temáticos que el gobernador del Estado de México realizará en la entidad mexiquense y posteriormente se darán a conocer las acciones realizadas en materia de gobierno solidario y sociedad protegida. Con imágenes de Rafael Fuente, Karina López, Antena 125.